Comenzó cerca de las 7 y cuarto de la mañana en el domicilio del calle Arturo Cabdevila, el 84, esto es Barrio Ayacucho, cuando el dueño de casa sale hacia el exterior en búsqueda de su vehículo que estaba estacionado en la vía pública y es ahí cuando aparece este vehículo que ustedes han estado filmando hasta recién, una Mercedes Benz Sprinter de color blanca, tipo utilitario, donde se bajan cuatro delincuentes, todos de sexo masculino, mayores de edad, y reducen a este hombre en la puerta del domicilio. Lo ingresan hacia el interior y ahí reducen al resto de la familia, que está compuesto por tres hijos más mayores de edad del dueño de casa. En el interior del domicilio se produce un forcejeo entre los damnificados y los delincuentes, se cae un arma de fuego de los delincuentes al piso y es ahí cuando uno de los damnificados, hijo del dueño, la toma el arma y los delincuentes se ponen nerviosos y fugan de la casa y el propio damnificado abre fuego con esa arma que se cayó al piso contra los delincuentes. Los delincuentes una vez que se dan a la fuga, al llegar a la esquina de Toledo y Cadébila, esto es a metros de la casa, se topan de frente con un móvil policial nuestro que también ya había acudido al lugar por una llamada que había ingresado al sistema de emergencia y ahí también abren fuego estos delincuentes contra nuestro móvil policial. Se inicia la persecución que empezó en Barrio Ayacucho y terminan, como ustedes ven, acá en este lugar que es el asentamiento del Quemadero, una persecución que duró cerca de 40 cuadras, donde tuvo una amplia participación nuestros domos policiales de seguridad, porque a través de los domos se fue haciendo también el seguimiento de esta persecución que finalizó acá, con la prevención de cuatro sujetos de sexo masculino, mayor de edad, con frondosos antecedentes penales que ya han sido chequeados, el secuestro de dos armas de fuego, dos barbijos con insignia policial, una picana eléctrica, precintos plásticos, celulares, billeteras, eso es lo que hemos tenido hasta el momento como resultado positivo de este hecho. ¿Alguno de ellos vive en esta zona? Suponemos que sí, porque fueron aprehendidos cuando estaban ingresando al interior de este domicilio donde quedó el vehículo utilitario estacionado. ¿Alguno de ellos terminó herido? Ningún delincuente terminó herido, tampoco nuestros policías, y hay una de las ramificadas que se encuentra en el lugar donde fue el hecho, en la calle Cadavira 84, que resultó con una lesión en un hombro. ¿No alcanzaron a robar absolutamente nada de la vivienda? No alcanzaron a robar nada, quedó en grado de tentativa. ¿Ellos entran con la excusa de que era un allanamiento? Exactamente, eso es lo que relato el ramificado, que cuando se bajan, estas personas, este vehículo utilitario que está firmado acá por ustedes, manifiestan que eran personal policial y que venían a hacer un allanamiento, y ahí cuando los reducen, los ingresan hacia el interior del domicilio. ¿Usaban otros equipamientos o uniformes policiales, o solo barbijos? No, no, únicamente los barbijos, los cuatro estaban vestidos con prendas de civil. ¿La tráfico es robada? No, la tráfico ha sido chequeada, no es robada, está a nombre de una persona que tiene domicilio en Valle Patricio de esta ciudad. ¿Está siendo investigada? Está siendo investigada exactamente. ¿Qué tipo de antecedentes tienen los delincuentes? Robo a mano armada contra la propiedad, robo en la vía pública, y han estado alojados hasta hace poco tiempo en complejos carcelarios.